Muy buenas chicos, soy Jorge, os encontramos en Zaldrasus, de hecho a las puertas de cámara de las encarnaciones, la primera banda de la primera temporada de Dragonfly. ¿Por qué estoy aquí? Pues bien, vengo a aclarar algo que ha sucedido esta semana, y es que ayer mismo en el repaso semanal que hicimos justamente aquí en Alter Time, os mencioné que las tres bandas ya se encontrarían en despiertas, Cámara de las Encarnaciones, Averrus y Amir Grasin. Sí, yo esto os lo dije ayer. ¿Por qué os lo dije? Pues bien, porque el propio Blizzard ya lo mencionó, sacó un artículo de avance de la temporada 4 de Dragonfly y mencionó que la séptima semana todas las bandas eran despiertas. Esto lo estáis viendo en pantalla y esto era así. Y sí, repito, era. Porque justamente después de este comunicado que habéis visto, esto fue lanzado justamente hace unos meses, nos hemos encontrado otro comunicado. En este de los foros oficiales de World of Warcraft nos dice lo siguiente el propio Blizzard. Hemos verificado dos veces el calendario y os podemos confirmar que la rotación de una banda por semana continuará durante el resto del parche 10-2-7. A partir del lanzamiento del preparche de la expansión de The World Within, las tres bandas se encontrarán despiertas al mismo tiempo. Os traduzco. Es muy sencillo. Justamente seguiremos tal y como estábamos. Esta semana no estarán las tres bandas despiertas, sino que estará justamente Cámara de las Encarnaciones con las misiones semanales y el voz de mundo, en este caso que está en Llanuras de Onara. La semana que viene estará Verlus, también la misión semanal y el voz, en este caso justamente de las profundidades. Y luego la tercera semana estará Amirdrassin directamente con esa banda. Estará el sueño esmeralda, con las misiones correspondientes, la superfloración y demás. Nada va a cambiar. Se queda tal y como estaba anteriormente las seis semanas previas y Blizzard lo continúa. Evidentemente aquí hay algo importante. Y es que esto Blizzard lo ha dicho así, tal cual. Lo ha dicho en los foros, no ha dicho exactamente el por qué, sino que lo ha soltado. Y es que justamente el problema reside en el primer artículo que os he enseñado. ¿Por qué? Porque según he podido comprobar una semana después del lanzamiento de ese artículo, Blizzard cambió el calendario. Blizzard hizo una modificación en el artículo y puso ya que justamente cada semana iba rotando y que en algún momento, pues bueno, pues ya estarían las tres bandas despiertas. No especifica la fecha, no especifica la semana. ¿Vale? No se especifica en ningún lado. Pero claro, esto no fue anunciado a bombo y platillo. No sacaron un post en el foro y mencionaron, ¡eh! ¡Hemos cambiado esto! ¡Cuidado! No, sino que todo el mundo, incluido ayer, por ejemplo, Wowhead y nosotros, creíamos que de verdad iba a llegar ya a las tres bandas despiertas. Más allá de eso, si me parece bien o mal el que no estén abiertas, pues bueno, es una opinión personal. Yo creo sinceramente que ya era hora que las tres bandas estuviesen despiertas, porque al final nos quedan unos dos meses aproximadamente para que llegue el preparche. Deja que la gente se equipe, tenga las tres bandas abiertas, se equipe como le dé la gana, consiga los objetos, los vices, también tenga la oportunidad de hacer el tirón, las tres bandas en dificultad despiertas para conseguir, por ejemplo, en dificultad normal, la montura. Yo qué sé, ábrelo ya, quítatelo de en medio y listo. No esperes al preparche, porque justamente lo quieren abrir en el preparche. Y tengamos una rotación cada semana. Porque además también la rotación de cada semana hace que el avance de las hermandades sea peor. ¿Por qué? Porque si tú eres una hermandad que no derrota todo mítico del tirón, pero que va poco a poco, si tú esta semana entras a Cámara de las Encarnaciones, muy bien, derrotas, imagínate, hasta el quinto boss en mítico. Pero es que luego la semana que viene no te va a abrir Cámara de las Encarnaciones, sino que vas a tener a Berrus. Y la semana siguiente, a Mildrasil. Por lo cual el avance se estanca. Si tú tienes las tres bandas abiertas, si tú tienes las tres bandas disponibles, lo que ocurre es que priorizas una de estas bandas, puedes pusear, puedes darle caña y derrotar hasta el último. Y luego pasas a la otra y luego pasas a la otra. Esto no va a ser así, sino que hasta el preparche no estarán las tres bandas marcadas como despertas. Tanto Cámara de las Encarnaciones, a Berrus y a Mildrasil. Es una pena, sobre todo por el tema de la comunicación, sobre todo por el tema de no haberlo mencionado abiertamente a los jugadores, porque sí que es cierto que tras la investigación, o sea, lo cambiaron un tiempo después, pero no te costaba nada lanzar un post en el foro diciendo, oye, esto lo hemos cambiado, oye, atentos a esto. Al final no va a ser semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, rotación normal y semana 7 todo, sino que, oye, atentos, esto está aquí. Yo creo que ha sido un fallo de comunicación bastante importante, pero bueno, sí que os lo quería aclarar, sí que os lo quería mencionar. Esto no quita que Blizzard eche para atrás otra vez su idea. Oye, puede ser que tras todas las quejas que está habiendo en la comunidad, porque si vais a los foros, si vais a los diferentes fansites, YouTube y demás, la gente se está quejando bastante del hecho de que todavía no estoy todo en despierto, porque dicen, bueno, ¿para qué quieres alargar esto hasta el premarche? La gente está en Panamonium, la gente está en Cata, la gente está haciendo temporada 4. Bueno, pues la gente que está en temporada 4, dale ya las tres bandas en abierto y que completen y que hagan lo que les dé la gana. Y ya está, no lo alargues. Innecesariamente. Ya le digo, esto es un poco la información recogida, también las opiniones que van saliendo en la comunidad. Yo ya os digo que lo único que he hecho en falta ha sido la comunicación, el haberlo dicho y el haberlo aclarado, para que no nos hagamos algunas expectativas o no se planifiquen las hermandades cierto contenido para poder realizar una semana u otra, dependiendo en este caso de que la séptima semana, tal y como se mencionó la primera vez, iban a salir las bandas de expertas. Algo que ya sucedió también en Saddurance, porque ya sabéis que esto es, digamos, un remanente de lo que tuvimos en su día el proyecto de Saddurance. Y bueno, que esto al final estuvieron abiertas todas las bandas y estuvieron disponibles y pudimos hacerlas. Pero bueno, Blizzard ha cambiado la opinión, seguimos tal y como estamos. Esta semana, Cámara de las Encarnaciones, la siguiente semana a Berrus, la siguiente a Milgrasim. En el caso de que Blizzard se eche para atrás y abra las tres justamente en alguna de las semanas antes del preparche, no te preocupes porque justamente aquí en Alter Time tendréis la noticia. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Tú qué método prefieres? ¿El actual? ¿Semana a semana? ¿Cada banda abriéndose? ¿O prefieres ya todas abiertas para que hagas lo que te dé la gana? Dímelo ahí abajo en los comentarios porque me interesa muchísimo tu opinión. Un poquito más, chicos. Espero que os haya aclarado esta duda, esta incógnita que me habéis preguntado mucho a través de diferentes redes. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau, chicos! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!